Noticiero Venevisión 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 Estas objeciones no pueden ser anónimas y tienen que ser presentadas de manera escrita. El diputado José Gregorio Correa reiteró que está demostrado que la vía electoral es la única posible para dirimir las diferencias y reafirmó el trabajo en equipo de los miembros de la instancia parlamentaria, quienes militan en diferentes organizaciones partidistas. La confianza en la Asamblea Nacional hace que 153 venezolanos y venezolanas de todas las tendencias, de todas las regiones del país, con las distintas profesiones, hayan acudido a inscribirse a esta Asamblea Nacional, que es la que va a nombrar por segunda vez el Consejo Nacional Electoral. Esto que señala que cada una de las cosas que hemos venido planteando, que es el reencuentro en el centro electoral, sea una realidad. Es importante destacarle al país que todas y cada una de las decisiones las hemos sacado por unanimidad después de mucha discusión. A partir de este momento se iniciará el proceso de revisión de credenciales desde el punto de vista judicial y administrativo. El próximo lunes se publicará la lista de aspirantes y a partir del martes a las 9 de la mañana comenzará el proceso de entrevistas de los aspirantes a integrar la directiva del nuevo Consejo Nacional Electoral. Desde el Palacio Federal Legislativo, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, en Evisión. Según reportó la ONG Convite, la mayoría de las personas que los medicamentos, hay un desabastecimiento de medicamentos para tratar 6 morbilidades de alta incidencia, como lo son las convulsiones, infecciones respiratorias agudas, depresión, diabetes e hipertensión. Fue del 25.9% en el mes de junio. Un boletín difundido este domingo por la ONG que hace un seguimiento a la disponibilidad y acceso a estos fármacos en Caracas y otras 16 ciudades de todo el país aseguró que aunque el primer semestre del año se ha evidenciado una mayor disponibilidad de medicamentos en los anaqueles de las farmacias. Eso no se traduce en acceso a tratamientos. Según el informe de Convite, las ciudades en las que se registró mayor ausencia de medicamentos para estas morbilidades durante junio fueron San Juan de los Morros, en el estado Huarico, con 52.6% y Caracas, con 38.4%. El ministro de Comercio, Antonio Morales, negó que la nueva aplicación Sistema de Monitoreo sea un control de precios. Esto a propósito de la implementación de este plan piloto que verificará los precios y productos que están en el mercado venezolano. En este sentido, Morales aseguró que dicho plan se trata de un sistema de monitoreo completo en tiempo real y a nivel nacional que permite tener toda la información en una data para corregir distorsiones y supervisar cualquier factor perturbador que esté influyendo en la estructura de costos de los rubros alimenticios puesto que muchas cadenas generan márgenes de ganancias, no acordes cayendo en especulaciones por lo que en dichos casos la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Zunde, deberá actuar. La vicepresidenta de la República, Elsie Rodríguez, supervisó las instalaciones del metro de Caracas en horas de la noche de este fin de semana. Durante su recorrido por el sistema de transporte subterráneo, Rodríguez, quien conversó con usuarios en la estación Bellas Artes y además con los trabajadores, inspeccionó los trabajos de construcción y mantenimiento enmarcados en el plan Metro Se Mueve Contigo, que comprende la adecuación de luminarias, recuperación del sistema de aire, acondicionado, trabajos de construcción de toda la estructura, sustitución de lámparas, restauración y mantenimiento en general. Benevisión fue reconocido como líder en información y entretenimiento con el premio Latin Mara Internacional con sus programas Noticiero Benevisión y Super Sábado Sensacional en la segunda edición México-Venezuela. En la gala de entrega, nuestra directora de información de Benevisión Media, Sol Vargas, recibió el galardón destinado a Noticiero Benevisión, que destacó al programa informativo con mención especial como el mejor noticiero del año, recibiendo de igual manera al prestigioso galardón como ejecutiva de Televisión del Año. La conducción del programa informativo también fue reconocida en la figura de la periodista Endrina Yepes, ancla de la emisión meridiana de Noticiero Benevisión como narradora del año. Continuaron las premiaciones con un reconocimiento especial a Elena Rosas por sus 40 años al frente del espacio imbatible Super Sábado Sensacional y 51 años del programa de entretenimiento preferido por la familia venezolana. Momento emotivo se vivió en el escenario del Salón Venezuela del Círculo Militar cuando el animador del maratónico Gilberto Correa entregó la estatuilla a quien ha estado al frente del programa por cuatro décadas. Asimismo, Henry Silva se hizo acreedor del Latin Mara Internacional como presentador de Televisión del Año por su conducción en Super Sábado Sensacional, seguido de otra reconocida figura venezolana del entretenimiento, Wilmer Ramírez, por sus 30 años de carrera artística. Quiero darle mi cordial felicitación a todos los nominados, que es un caudal de muchachos, de muchachos jovencitos, de niños y también los nuevos valores de la canta criolla. Gracias por estar aquí y los quiero con el corazón. Agradecida de recibir por segundo año consecutivo el Latin Mara Internacional en este año la edición México-Venezuela como ejecutiva del año y también esta vez Noticiero Venevisión como noticiero de Televisión del Año. Esto nos permite exportar el periodismo venezolano a otras latitudes latinoamericanas. Llenos de humildad y gratitud recibimos este reconocimiento y el reconocimiento más importante que recibimos cada día es la preferencia de la audiencia a Noticiero Venevisión. Muy feliz por este premio que me han otorgado. Lo que me entusiasma es seguir adelante y es Yelena Parrato. Contento tanto por el reconocimiento a ese bonito trabajo que he venido realizando de la mano de esa gran familia Super Sábado Sensacional. Este premio también es de Super Sábado. Hemos venido como un gran equipo a celebrar que verdaderamente han valido las alegrías durante estos 51 años y seguiremos adelante por 50 y 50 y 50 más apostándole a la familia venezolana y al entretenimiento que verdaderamente suma. Gracias a la organización por este reconocimiento. Estoy orgulloso, feliz, muy contento de que la organización Latin Mara me reconozca con 30 años de edad en el mundo del espectáculo. Estoy muy contento de recibirlo con mis amigos, mi familia de Venevisión y particularmente con la gente de Sábado Sensacional que está cumpliendo 51 años entreteniendo a toda Venezuela y a Latinoamérica y me siento muy orgulloso de ser parte de esa familia y de haberle brindado unos años de esta carrera a Sábado Sensacional que sin duda alguna es el mejor regalo que tiene la familia venezolana. Artistas que nos visitaron desde México y de Venezuela estuvieron presentes en la ceremonia de entrega que premió a la información y al entretenimiento con noticias y espectáculos que hacen de la programación de Venevisión la mejor opción de la familia venezolana. Felicidades a todo ese equipo, qué orgullo. Se celebró con éxito la primera edición del Festival de Tradiciones que el sábado reunió a más de 2.000 personas en la Plaza Diego Ibarra de Caracas para honrar a José Gregorio Hernández. María Guarapano estuvo ahí y nos trae algunos detalles. Desde las 4 de la tarde esta es la energía que se vive aquí en la Plaza Diego Ibarra de Caracas en el primer Ingram Festival de Tradiciones 2023 con el que además nuestro canal Venevisión, nuestra casa, nuestra planta televisiva da marca al inicio de las transmisiones en vivo aquí en nuestro canal y qué mejor que más allá de para resaltar nuestras culturas, nuestra música, nuestras tradiciones, también para resaltar la devoción y la fe que tiene el pueblo de Venezuela por nuestro Beato, por el médico de los pobres, por el doctor José Gregorio Hernández. Por supuesto, nosotros entrevistamos a todas las personas que estuvieron aquí, asistentes, animadores, talentos, backstage y por supuesto también desde ya. La invitación es para que usted interactúe con nosotros a través de todas nuestras redes sociales arroba noticierobenevisión, arroba benevisión y arroba mariahuarapano. Desde Caracas, mariahuarapano, noticierobenevisión. ¡Qué hermosa energía! Sí, mucha energía, mucha buena vibra. Ese sábado maravilloso en la Plaza de Ibarra, aquí en Caracas y que ustedes vivieron por la pantalla de Benevisión en el regreso de las transmisiones multitudinarias y de las que estamos seguros que vendrán más en las próximas semanas y meses. Que así sea. Amén. Vamos a hacer una primera pausa. Al regreso, más información. Las vacaciones son un buen momento para iniciar a los niños y jóvenes en actividades físicas o entrenamiento y estas pueden ir desde deportes en equipo hasta actividades recreativas como caminar, correr, patinar, andar en bicicleta, nadar o saltar la cuerda. La Organización Mundial de la Salud recomienda que entre los 5 y 17 años niños y jóvenes realicen un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física. Además, aporta innumerables beneficios como controlar el peso, evitar enfermedades, mejorar la autoestima, mejorar la capacidad de aprendizaje, controla el estrés, permite desarrollar y mantener huesos, músculos y articulaciones saludables. Incentivar y propiciar estas actividades en vacaciones permite crearles a temprana edad hábitos para que crezcan activos y sanos. 7 y 37 minutos de la mañana, continuamos. El personal docente, administrativo y obrero de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado de Vargas y Meto, aspiran que en el mes de septiembre se efectúen las elecciones para renovar sus autoridades. Según Rubén Darío Albornoz, presidente de la Asociación de Trabajadores Administrativos de la UCLA, esperan que sea establecida una comisión especial para determinar los pasos correspondientes que permitan efectuar las elecciones universitarias. Y que se pueda en septiembre llamar a un proceso electoral para renovar las autoridades, de las cuales solamente hay una electa, que es el rector encargado Egar Omar Tolomé Alvarado Ramírez. Hay una situación que la UCB es autónoma, la Universidad Carabobo Autónoma, y esta es una universidad experimental, pero haciendo un reglamento, adaptando el de la Universidad Central y el que acaba de aprobar la Universidad de Carabobo, podemos hacer las elecciones para el próximo tiempo después del proceso vacacional. Es preciso mencionar que desde el 5 de marzo de 2010 no se realiza este proceso de renovación de autoridades universitarias, por lo que los docentes y estudiantes esperan que se efectúen estos comicios según lo establecido por la normativa de la Casa de Estudio. Desde el Estado Lara en Alianza Colatina TV, Génesis Polmenares, Noticiero, Benevisión. La gobernación del Estado Tánchira autorizó a siete empresas privadas para la explotación del carbón natural en la gran Ubatera, municipio de Lubatera. En el municipio de Lubatera, hace al menos dos semanas, habría iniciado la explotación industrial del carbón coquizable. Anteriormente se hacía de manera artesanal. Hago la autorización para que siete empresas privadas que agrupan 256 hornos y que ellos cumplen con las medidas de cartera ambiental y jurídico, pueden prender ya hoy los hornos y se comience a comprar carbón y a coquizar. Esto, por supuesto, se impacta en beneficio de más de 300 familias. Más temprano, el gobernador Freddy Bernal asistió al encuentro de cronistas del Tánchira. Allí condecoró a quienes protegen la memoria histórica del Estado y apoyó la propuesta académica hecha por la sociedad bolivariana. Y también vamos a tener la posibilidad, coordinado con el Ministerio de Educación, de que la historia del Tánchira sea de obligatorio instrucción a nuestros niños y a nuestras niñas. Que entre tantas cosas que podemos decir, le hemos dado siete jefes de Estado a la nación. Eso se dice fácil, pero no es cualquier cosa. En la entidad hay 13 cronistas. La idea, según el mandatario regional, es que cada uno de los 29 municipios tenga su memoria histórica viviente y que el Estado venezolano les ofrezca protección. En Tánchira, Marín Eglot, Noticiero Benevisión. Amigos, tiempo de hacer una nueva pausa a las 7 y 40 minutos de la mañana. Al regreso, Estefanía Jean Balbo con información internacional en lo que pasa en el mundo. 7.43 minutos de la mañana. Comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. Iniciamos en Colombia, donde un juzgado de Bogotá formalizó este domingo la captura de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro y de su exesposa, quienes fueron arrestados por el posible delito de lavado de activos. Un juez decretó como legales los procedimientos de detención realizados este sábado en sus lugares de residencia en Barranquilla, desde donde fueron trasladados a la capital. Petro Burgos, quien es diputado, fue arrestado como parte de una investigación iniciada por la Fiscalía en marzo pasado. El punto de partida fue una entrevista de su exesposa a una revista en la que contó que este recibió una alta suma de dinero de parte de un narcotraficante para la campaña electoral del actual mandatario y que se quedó con ese dinero. Por su parte, el jefe de Estado ya aseguró que no intervendrá ni presionará las decisiones del Ministerio Público para beneficiar a su hijo. En Pakistán, 44 personas fallecieron y más de 100 resultaron heridas en un atentado perpetrado este domingo durante una concurrida reunión de un partido religioso al norte del país. El atacante se inmoló cerca del escenario en el que se estaba celebrando un sermón religioso en la ciudad de Kar. Un oficial de policía indicó que una investigación está en curso y que nadie ha sido arrestado aún en relación con la explosión. De momento, el hecho no ha sido reivindicado por ningún grupo insurgente. Y en Perú, 11 personas fallecieron y 29 están heridas luego de que un autobús se precipitara este domingo en el departamento de Piura, al norte de la nación. Se conoció que el hecho ocurrió por un despiste del conductor cuando el vehículo con 50 pasajeros a bordo se dirigía desde San Martín a Tugues. Según algunos pasajeros, el chofer invadió el carril contrario y la unidad terminó cayendo aproximadamente 100 metros. En China, autoridades y residentes del norte del país se encuentran en alerta máxima debido a lluvias y tormentas más intensas de la última década en la región que dejaron al menos dos fallecidos y más de 100.000 evacuados. Los remanentes del tifón Doxuri que tocó tierra este viernes en la costa de la ciudad de Yangyang en la provincia de Fujian avanzan por el centro y norte de la nación. Entre tanto, en Corea del Sur hay altas temperaturas. Al menos 17 personas han fallecido en los últimos días por la ola de calor que afecta al país desde hace una semana. Y en Panamá, la escasez de lluvias se empujó al canal de Panamá a reducir a 32 el número de embarcaciones que desde este domingo atraviesan a diario la vía interoceánica. Se trata de una medida que además de disminuir los ingresos del canal, claves para las arcas públicas, hará que aumente previsiblemente el atasco marítimo. Recordemos que en condiciones normales el promedio diario de tránsito es de entre 35 y 36 buques. Y con esta información cerramos nuestro recorrido internacional en lo que pasa en el mundo. Les recordamos nuestras redes sociales arroba estefania y en Balboca arroba noticiero. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!